Música Y ya estoy ¿Quién corres más? ¿Tu o yo? ¿Tú? Yo tengo... 3.30, no, corres tú más Si, bueno, yo me estoy comiendo todas las torres del camino Es que Leona es super lenta, tío, lo que odio de Leona El Taric, chaval Sin botas y sin nada, gana Carrie con las segundas botas Ah, ¿sí? Sí Tú también la tienes, ¿no? La anigótica Sí Dedicción coleccionista Sí Que te cuesta 30 oracos en este, ¿no? Creo que eran O 20 Eh, Rambex, ¿no llevas galletas y todo eso? No ¿Y eso? Aunque eso es para un support normal, pero yo soy un support tanque Ya Llevo todo maestría tanque 30 puntos en defensa 25 Joder Y después llevo una en el estenuar, que es para casi aumento Ya, salte, 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 salte atrás Que bueno Tanto, 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 voy a ponerle este Y eso, lo que te decía, llevo un punto en el estenuar para bajarle 10% a la armadura y a la resistencia mágica Que jode mucho 10 puntos Joder Es lo que te atari Con la pasiva de la W Bueno, no, ahora Tari con la pasiva creo que es un 10% de tu armadura Por eso, más o menos Llegas a 100% con Tari, tampoco te pase porque Está Ah, no, ya Está caro lo de Ya está, ya está, estoy al 2% Yo voy al 1% Vale, caña Vale, estás al 1% tú Claro Porque te has ido a guardear Fuck No, si me quedas medio nivel Ah, porque te has ido, te has ido el gordo o no lo has cogido tú No Bueno, no pasa nada Ya lo tengo Hostia, es que fallo más grande, tío Se me ha desviado el ratón Toma, toma Taki, taki, tengo Rural de robo de vida Fuck, se lo falló Dios, yo lo digo por la puta esta Te la engancho cuando quieras, eh No, no, bajo torre no No me fío Ya, me tiro No, fuck Ya, pero yo estaba lejos Ah, bueno No pasa nada Ahora yo estoy en vida ¿Tú cómo estás de vida? Puta madre A máximo Puta madre Vale, 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 vale No Si la has tuneado la mato No tengo Vale, te la has llevado tú Puta madre Dale, ese te lo cargas también, eh Muchos minions No No Los minions Está vuelto a gilipollas Ahí Vale, vale Está bien, está bien Eh Ah, ya de carry Early game Vale, ahora sí Yo me he sacado la primera sangre Qué fuerte Dale, 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 dale Que te lo cargas Que hay muchos minions Espera, espera Dale Si te llegas a tunear Ahí te lo cargas No hay prisa ¿Sabes qué pasa? Que el mana es corto Ya Bueno, no pasa nada Está perdiendo mucho farm La tía está como vamos Yo 15 y ella 8 Puta madre Y yo 3 Yo me voy a comprar La piedrita, ¿vale? Vale ¿Ya la tienes? No, ahora Sí, ahora sí la compro, sí Bueno Quiero decir Cuidado, cuidado, cuidado No has dejado nada Ya, qué rabia Tú, me mata ¿Qué coño? Yo me meto en medio No, no, tranqui, tranqui Tengo robo de vida Vete a casa No, ya Pero, a ver Fía, que Ya tenía el stun Casi, casi Mira, ahí viene el rap Vamos Buenísimo Yo me he tirado vida Posta pa' la Pa' el top Bien, bien Bien, bien Voy a pushar la línea un poco Ahora no tiene Support Y tú tampoco Ya Ya, pero yo me voy curando Ella no Bueno, eso sí, ¿verdad? Oh, sí Ella se ha llevado una muerte ¿Con qué ha venido comprado? Me he fijado No sé No sé Vale, con pociones Y no se cura ella todavía Y como soy un poco tocabobos Me he comprado Dos rositas No, fuck Tú vas a perder farm, amigo Pero mucho farm Pero mucho farm ¿Qué queda mucho pa' llegar? ¿Tú no ves ahí? Si yo estoy aquí arriba Pone el guardián y yo estoy viéndole el suyo Vale, pues No te lo cargues tú, eh No, no Qué buena es Qué buena Estaba poniéndome a tu lado Porque el Blitzcrank estaba en nuestra hierba Ya, ya Ya lo he visto Ya soy King Kong Uy La ha pillado Eh Sí Sí, sí No, no Bueno Bueno Bueno, ha pillado uno Ya está Ya está Salte, salte, salte No, será para darle la explosión No, man ¿Vienen? ¿Vienen? Puede ser Vamos 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 para atrás A lo mejor viene por Tribush Ah, lo sabremos Sí Eto Dios, eh O sea Y que lo diga Bueno, ahora solo son tres No te preocupes Sí, bueno Ah, no Dos Che, pero Ani se ha quedado en el sitio ¿Sabes? Ni siquiera ha venido No Ahora viene Ani Corre, corre 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 No tengo mana No puedo pelear No puedo pelear No tengo mana No puedo pelear Yo invito a encargar la torre si queréis, eh. No, no. Pucheo y... Ah, hostia, me mete esto, tío. Y encima que se ha llevado dos stuns, uno de la ni uno mío. Y el mío. Yo lo he reventado contra la pared. Bueno, sí, también. Vas a perder, farm... Vas a perder, farm... Fuck. Yo también. Me cago en la puta. ¡Ah, torre hijoputa! ¿Dónde voy? Están vivos, eh. Ya, ya, ya. Lo tenemos aquí al lado también. ¡Stun, stun, stun! Vámonos. Y debajo, torre. Che, qué peligrosos somos. Y manda un red. ¿Qué deseas de ser peligroso? No, eso ya lo eres tú ahora. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No replican! ¡Corre! Porque como te quedes aquí... Sí, me van a pasar los putas. ¡Dios! Tengo 3.000 de pasta. Me voy para casa. Antes de que me maten. ¡Viva el fist! ¡Viva el fist! ¡Viva el fist! ¡Viva el fist! No tengo manos. Yo sí. Vete, 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 vete! ¡Vete, vete, vete! ¡No puedo! Tengo que tirar el flash para adelante, eh. Matarlo, matarlo No, no llego Es que no, no me quiero arriesgar a matar al blister Si te arriesgas te revienta la otra Por eso, por eso mismo Y tengo el red No me la juego No quiero perderlo Un red es muy bonito, eh Por eso mismo Ahora se lo carga esta Ahora me cargaré Ya tengo esto Y ya tengo esto Madre mía Madre mía Uy, mierda No he visto el equipo enemigo Nadie va a restaquear vida Bueno, da igual Madre de Dios Madre de Dios 5-1 Esto huele a tos seca Toma, toma Toma Dios ¿Qué hace? ¿Qué hace este hombre? Dios Qué fuerte No he podido pillarlo Tío Qué putada Gracias red Sí, bueno Y el stun ¿Por qué se queda ahí en torre el tío? Madre mía O sea, que tú Había uno que le ha rozado el culo con el palo Sí, arranca Vamos, vamos, vamos No tienen guardia Se farmen ahí bajo torre Hombre, ahí no tengo rosa Pero bueno Qué da igual Qué importa un rosa, tío Que vengan a pelear si quieren Sería lo peor que hiciesen Veniría a pelear eso La verdad que sí No, justamente se me acaba la rosa Se ha tirado justo la barrera Vaya No, cagaste el loco Dale, dale Dale No, maná Ahora estamos liando Como de costumbre Nosotros en nuestra línea Ah, qué rabia, tío Me he fallado yo ahí Porque me podría haber tirado la hoja del rey arruinado Y no me he dado cuenta De que la tenía No me he acordado Yo no podía haber tirado nada Fuck my life A mí lo que me ha jodido es que he tirado la Q Y bueno, le tiro la espadita Y la espadita no tenía bala ¡Qué mierda! ¿Cómo va ella? ¿Sabes que va a llevar dos muertes? Sí, pero yo llevo 80 de farm Y ella lleva 50 52 Y le sacas también 4 bajas Y 2 asistencias Vale ¿Cómo? La Anic, chaval Que no ha visto al hombre este en toda la partida, ¿sabes? Voy a tirar la torre ya Alcís Alcís, están todos los homeros en la línea, ¿sabes? Hombre Para ella es bueno Porque podía haber tirado la torre hace media hora si quería Ya No me fío un pelo Veo Blitzkart en... Vale, está Blitzkart en mid O sea que por mucho que haya aquí gente No tiene stun Lo que significa que da igual la gente que haya Tengo mucho daño Una de estas, ¿no la cargamos bajo torre? Sí Vamos, primero a la torre Bueno, ya está Aquí hay una civil, ¿eh? No tendrán, pero aquí hay un Plum Te la empujo contra la pared ¡Pum no se ha caído tan pronto, cabrón! ¡Fuck! ¡Corre, corre, corre! Que no te pillen, que no te pillen Ha muerto un... He tirado cuatro veces la R, tío Y no quería bajarse Bueno, está bien Sí, bueno Te cargabas el pizzo y te ganabas 30 Bueno, da igual Estabas más caído tú también Sí Si el SS lo tiene desde hace media hora Ya, y no ha pasado por la línea, ¿no? No Realmente no No, no lo ha dicho No lo ha dicho en ningún momento la Annie, ¿eh? Sí, además es una que dijo uno Bueno, sí, pues A ver si al principio de la partida ¿Cuándo hemos matado al dragón? Sí, dijo un SS Ha matado al dragón en el 12.40 Si son seis minutos 18.40 Puto pescado, ese me da un miedo Hostias, ¿todas tienes activadas las marcas temporales? ¿Las qué? ¿Marcas temporales? Sí, no Sabes que por ejemplo Cuando haces Ve, que duran más tiempo los Ya, ya, pero no las tengo No las tengo, no las tengo activadas Yo las acabo de activar ¡Ay, que he enganchado a uno! ¡Mierda, que me he encontrado a dos! Muy buena, Blitzcrank Cuidado, ¿eh? No, no, si yo es que estaba contra dos Pero como no había nadie Me he ido yo también Van de estos por abajo Ya, ya me da cuenta Ahora vamos Vamos a Atragón tú y yo Que salen en un minuto Bueno ¿Qué coño? Primero nos encargamos de estas dos Sí En un minuto subimos En un minuto Ve por aquí, ve por aquí, ve por aquí Así no se escapan Si es que suben para arriba Por eso Y si no suben, da igual O se van a base Es verdad Mierda A base Están ahí Corre, corre Píralo, 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 píralo Míralo Míralo Esa tía no se escapa ¿Y el blitzkack? Se ha metido por aquí Míralo Sí, no lo veo Está ahí Sí, es que no lo veo aún Está ahí No ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo imparable? Acá abajo Voy Yo también Saben que no es un que venimos todos Mira, mira, mira Mira, mira, mira el pescado Ah, por eso se iba No, no me diga asistencia Puta No Uff, mira mi vida El poder del robo de vida Buah Me curo mucho, tío Si los tunais lo mato ¿Con qué? Vale, vale, vale Lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado, lo he pillado Puto blitzkrank ¿Cómo corre el cerdo? Mira la parte de abajo, ¿sabes? Por eso me voy a ver Por eso me vengo a la de arriba A robar el farm aquí Carona, ladrón Ya ves A ver quién me viene aquí ¿Sabes qué es lo bueno con Leona? Que en cada partida me suelo hacer una build diferente Ya, yo con los harris también Dependiendo de lo que necesite Hostia, 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 hostia Hostia, hostia ¿Qué hago, tío? Hasta luego Ahora voy para allá Sí, por favor Sí, bueno, te va la Annie también Sí, bueno, y... No, aquí Fuck Te va todo, Dios No Yo estoy llevando O sea Juro que no me necesitan No, que va Es el amo Bah, tío Me han pillado ahí En plan En braga Eh, Randrich, por favor, intenta montearte si puedes Que te tiene mucho ruido En serio Si no puedes, no pasa nada Sí, espérate que le pongo la tecla 7 Ah, ahí ya 7, tío, ¿y cómo le das al 7, colega? Pues le doy cada 2x3, pues Joder Vaya de un más largo Ahora me siento follow Sin el ruido Comprar ping y vamos a... Te lo voy a escribir, ¿sabes? Que va, no importa Es el ping Va, el dragoncito Vámonos, vámonos, vámonos Que no, la quiere liar Ani, Ani, Ani No está la red, ¿no? Por casualidad Sí, sí que está A mí Madre mía la que salía No, 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 no Estoy muerto Rammus, sálvame, por favor Rammus, sálvame, hijo puta Mierda Porque quería ayudar, tío Que si no mataban al Rammus Quiero que se joda Por ayudarme, ¿no? Eres el ADP Es el que tienen que salvar todos Hijo puta Bueno Yo he reventado el Blitzcrank Eso sí, ahora cuidarme Que yo llevo el oráculo Vale Voy a limpiar la selva Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Te invito al Jace Pero Dales, 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 Dales Dales Pero Dales, coño Que te lo cargas a los dos ¿Qué hacen? Lol ¿En serio? Voy, 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 voy Voy, 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 voy No llego No llego No llego Joder, ¿Alguno stun más? Voy, voy, voy De guardea eso, porfa Bueno, si tienen guard ¿Tienen guard? No, puedes esperar Puseo esto un poco Coño Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy RANDRICK Huye, huye, huye RANDRICK Huye, huye Huye, estén muertos Hasta que no llegue yo a huir Ha muerto un aliado Has matado a un niño Asesinato a un niño Asesinato a un niño Vamos al Drake Al varón Vamos al varón, gente No, pues no Vale Pues voy a ver Si tienen el Drake Por aquí O sea, el Red Que antes he solido a robar Y no me han dejado Voy Joder, madre mía El tío este es legendario Ya Vamos al puto Nashor Coño Oh, Dios mío Lo que me has quitado Pues ahora te robo La vida aquí No tenía pensado Robártelo el lobo Pero ahora Por robarme vida Alguna forma Me tendré que curar Eh, Leona ¿Qué tal si te sales? Dale Ahí Cañita No, no, no Ahí estamos Tenemos que ir ahí Tío No se puede Tranqueo yo Randrix El Rengar no se irá puseando No, por casualidad Hasta luego Rengar Amigo mío Dios mío El poder de El exterminio Vale Vamos a ver Randrix ¿Estás por ahí O estoy hablando solo? Sí, estaba hablando solo Lo siento Vale No me acordaba Que tenía que pulsar la tecla Yo contestándote Y yo ¡Dragón, dragón! Llevaba media Si no me llegas a avisar No me entero Por fin me encuentro algo Con el oráculo Tío ¿Sí? Ahí estamos Dos guardianes Bonitos Wait ¿Por qué? Pon guard Ahí Y ahí Bueno Y ahí Si puedes también Vale Vale, hay gente ahí 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 Puka que A por ese A por ese A por ese A por ese Toma por el culo ese Toma Lo he reventado Contra la pared He reventado A civil Contra la pared A por eso Mira lo que dura Mira lo que dura Si me meto una hostia Yo Si, ¿Estás hablando otra vez solo? Sí Vale Que no es bonito esto Eh Eh GG Pues nada A jugar Ranked Exacto Sí señor Y ahora como paro el vídeo Adiós Adiós Gracias por ver el video.